bueno hola que tal a todos estamos aquí en un nuevo vídeo estamos patrocinados por vatican y filmora esta cámara es de felipe otro miembro de nuestro clan y estamos jugando o están jugando un cw y para los que dicen que el man usa actas hago nada le tocó ponerse a grabar también porque ya hay mucho llorón por ahí y continuamos con el vídeo aquí patrocinados por wonder shark filmora vatican continuemos en un cerito mañanero ilumina mi sendero si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén con mi burrito tabanero voy camino de Belén si me ven si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven si me ven voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven si me ven si me ven si me ven voy camino de Belén con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén tuqui 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 ta apúrate a mi burrito que ya vamos a rar tuqui 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 tuchi tuqui tu hotel apúrate a mi burrito famosa vea que tu mi burrito tabanero voy camino de Belén con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Buen trabajo